Con una sonrisa de oreja a oreja, Lupillo nos aclara sobre los estos supuestos rumores de un romance con Belinda. Lupillo Rivera rompe el silencio y aclara si es verdad que vive un romance con Belinda. Es una compañera de trabajo muy bella, es una, puedo decir que es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida y eso es. Yo creo que, yo creo que no me equivoco, yo creo que cualquier hombre la ve y dice pues sí, es la mujer más hermosa, ¿no? Lo que sí aceptó es que los seguiremos viendo muy juntitos, pues pronto estrenan un dueto musical. Estamos trabajando un tema juntos, estamos trabajando, ya pronto lo van a ver ahí en el show de La Voz. Lo hicimos con Mariachi, entonces ahí lo van a poder disfrutar en el show. Ella eligió la canción, nosotros elegimos el estilo que es Mariachi y decidimos cantarla y la verdad pues tiene un talento muy especial a la muchacha. Pero el toro del corrido no descarta la posibilidad de que el rumor se convierta en realidad, pues dejó ver que la intérprete de Zapito lo flechó. Me encantaría volver a casarme, diez veces más. ¿Con Belinda? ¿Belinda podría ser una candidata de tus sueños quizás? Pues oye, Belinda es la mujer más bella del mundo, no te digo, y la verdad pues creo todos los hombres la ven y dicen wow, qué hermosa esa mujer. ¿Más hijos? ¿Te gustaría tener más hijos? Vamos a chambiar. Para en vivo, Lupita Herrera. El que calla otorga quiere decir que sí, imagínate una Belinda chiquita o un Lupillo peloncito. Oye, pero no está bien porque le dijeron si le gustaría tener más hijos y él dijo que a lo mejor sí, entonces Belinda sería una muy buena hija para él. ¿No? No, no, ¿te estás diciendo que Lupe está viejo para ella? No, para nada, no, no, no. A mí se me hace que hacen bonita pareja. A muchas de nosotros nos gustan mayores y está bien, no pasa nada, pero... ¿Te gusta Lupillo? No, ¿qué pasa? No, ¿qué tienes? Es elegante, canta bien. Es un tipazo y la verdad es que me encanta la pareja, los dos son divinos. Sí, que se enamoren, que tengan muchos hijos. Vamos a la pausa y volvemos con más. Vamos a la pausa y volvemos con más.